¡Suscríbete al canal! 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 Uno, dos, cuatro. Hombre, no, un tres, no, que me voy a caer. Buah, me está un placer. Alá, tú vas a perder eso. Y encima se lo va a llevar el suyote. Ya lo verás. Venga, Klaus. Por favor no saquen más dos. Gracias. Me ha salido redondo a la jugada. ¿Por qué pasa eso? Y ahora no muero. Si se cae, pierde dinero. La cifra ha llegado en el mercado y me cae de buscar el dinero. Gracias. Y ahora me llevo. Comando nuevo. Qué bien. Qué bien. ¡Gracias! 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 This one is always걸 climb the cartas! ¡Gracias! ¡iiii! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.